Hace treinta años, exactamente, un 28 de octubre de 1994, Dios me llamó a servirle como obispo de la diócesis de San Fernando de Apure, y dejé esta querida tierra del Estado Sucre. Luego el Señor me fue pidiendo otros servicios como obispo de Ciudad Guayana y de Coro. Y cuando me tocó retirarme de mi ejercicio del Episcopado por motivo de edad, el Señor me ha regalado el hermoso don de servirle a la diócesis que me enseñó a ser sacerdote. Por esto hoy quiero en primer lugar elevar un cántico de acción de gracias a ese Padre Bueno que a pesar de mis pecados y defectos me ha llamado a servirle en el ocaso de mi vida, en mi querida arquidiócesis de Comana. Pero esto representa un compromiso serio de mi parte para servirme lo mejor posible a esta iglesia particular que peregrina en estas tierras sucrenses. Y por eso quiero hoy compartir con mis hermanos sacerdotes, con los diáconos permanentes, con los seminaristas, con las religiosas, y con todos ustedes hermanos en la fe, lo que la Iglesia Universal y el mundo actual nos está exigiendo. Nuestra iglesia está llamada en primer lugar a ser evangelizada y evangelizadora. El Evangelio de Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Debemos hacer del Evangelio nuestra propia forma de vivir. Ni corrientes filosóficas, ni ideologías, ni costumbres, ni personas, deben quitarle el puesto preeminente del Evangelio en el corazón de cada uno de los discípulos de Jesucristo. Pero todo esto nos debe llevar a un compromiso real y serio de renovarnos constantemente para servir mejor a la misión que nos encomendó Jesús y que encontramos precisamente en la lectura del Evangelio de hoy de Mateo que dice, por su parte, los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan de todo, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio que se proclamó. Lo fundamental de la misión de la iglesia es hacer discípulos, adherir a Jesús, a las personas. No es nuestra misión generar membresía, membresía grupal, en lugar de fomentar la adhesión a Jesucristo. Lo importante es Jesucristo. Estamos llamados a entusiasmar a la gente por Jesucristo, a enamorarse de Jesucristo y de su mensaje. Y junto con eso que se integren, y junto con eso que se integren, no a un club, sino a una comunidad de hermanos. Ese texto del Evangelio de Mateo, deja claro que la finalidad última de la tarea evangelizadora, es que las personas participen de la vida de Dios, se consagren a la Trinidad, a la fuente de vida que no se acaba. Pero para que esto se realice, necesitamos tomar en cuenta lo que Jesús en el Evangelio nos dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. No podemos evangelizar si no vivimos en comunión como hermanos, hijos de un mismo Padre. No podemos evangelizar. Podemos predicar muchas cosas bonitas, pero quedarán en el vacío. Se la llevará a las palabras, se la llevará al viento. Porque es importante la comunión entre los hermanos, hijos de un mismo Padre. Este mundo, dividido por las guerras y las discordias, le urge que seamos testigos de comunión, de hermandad. No se puede fundamentar la vida comunitaria solo en la base social, ni reducirla a simple encuentro entre personas. Tenemos que conocer con claridad cuál es la fuente que no es otra que el corazón mismo de la Trinidad, que habita en cada uno de los que integramos la familia humana. Es un proyecto divino de comunión. Desde la misma creación encontramos que en el libro del Génesis, el proyecto salvífico de Dios nos llama a la comunión. Dios Padre decide crear el mundo y al hombre en él. Y en ese proyecto creativo ya estaba presente la comunión, la unidad. No es bueno que el hombre esté solo, nos dice Génesis 18. Y por eso le puso una compañía al hombre, a Eva. Dios Padre creó al hombre para asociarlo a su comunión divina. Dice el documento del Vaticano II, dice textualmente, Si queremos reconocer a Dios como Padre, el primer paso consistirá en sentir a todo nuestro prójimo como hermanos. Si no los reconocemos como tales, estamos muy distantes del plan de Dios. Orígenes, un padre de la iglesia dice textualmente, Cabe destacar en este momento que un significado y una base primordial de la espiritualidad de comunión es la de tener la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico. San Agustín dice, Si hay unidad, hay pueblo. Sin ella, lo que existe es una turba multa. En el sermón 103, podríamos afirmar que el objetivo de la creación del género humano se cifra en la unidad de los hombres, una unidad expuesta a los vaivenes de nuestras rupturas y de nuestras reconciliaciones. Pero esa unidad se rompió con el pecado de los hombres y Dios Padre quiso recuperarla a través de su Hijo Jesucristo. La constitución pastoral Gaudium et Spes nos recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, es el nuevo Adán. Si por culpa de Adán se ha roto la unidad, gracias al Hijo de Dios, el nuevo Adán se ha recuperado. Nosotros, sus discípulos, tenemos que ser memoria viviente de Jesús. Jesús, nuestro único motivo para crear comunidad, es Él, el epicentro de nuestra vida fraterna. En cambio, cuando Jesús está ausente de nuestras comunidades, perdemos el sentido de nuestra vida. El mismo Jesús nos muestra que Él es el camino para la comunión. Resulta difícil de comprender, pero es la realidad. La comunión, la vida fraterna, pasan por la cruz, por la negación de uno mismo y la confirmación de los hermanos como personas. Por otra parte, el Espíritu engendra comunión. Debemos dejar que el Espíritu abra abundantemente las fuentes de agua viva que brotan de Cristo. Es el Espíritu que nos hace reconocer en Jesús de Nazaret al Señor, nos dice el apóstol Pablo en la primera Corintios 12. El que hace oír la llamada a su seguimiento y nos identifica con Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8. Él, Cristo, es quien haciéndonos hijos en el Hijo, Él, perdón, el Espíritu, es quien haciéndonos hijos en el Hijo, da testimonio de la paternidad de Dios, nos hace conscientes de nuestra afiliación, y nos da el valor de llamarlo Abba, Padre. Él es quien infunde el amor y engendra la comunión. El Papa Francisco nos dice que la novedad siempre infunde miedo, pero también nos dice que debemos vencerlo para que podamos comprendernos y hagamos realidad el lema de ser creadores de comunión. Y el Cardenal Van Tua, Cardenal vietnamita en proceso de vetificación, dice, El Espíritu nos invita a vivir la comunión no sólo como don, sino como respuesta y adhesión por parte nuestra. No sólo como participación espiritual en el misterio unitrino de Dios, sino en la concreción de la comunión interpersonal, de modo que se realice un nuevo Pentecostés en la Iglesia. En resumen, hermanos, podemos decir que la espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todos hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuyo rostro ha de ser reconocido en el rostro de los hermanos. Significa la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda con el cuerpo místico y por tanto, uno que me pertenece. Es capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros, rechazando las tensiones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianzas y envidias. Es un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. La espiritualidad de la comunión no destruye las diferencias, sino que las une, conjugándolas y armonizándolas. En la espiritualidad de la comunión, el valor específico de la comunidad reside en que es y debe ser una mediación del encuentro con Dios tan válida como la oración y los sacramentos. La espiritualidad de la comunión tiene como desafío hacer de la iglesia la casa y la escuela de comunión. La espiritualidad de la comunión favorece el intercambio de dones e incluso comparte los mismos carismas con los mismos carismas con los laicos. Es una conquista diaria marcada por el misterio pascual de Cristo. En una humanidad cargada de odios, guerras, divisiones y sedienta de unidad y comunión, nosotros todos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosos, seminaristas y pueblo todo, todo el pueblo de los bautizados, debemos hacer brillar la luz de la comunión. A la oscuridad solo se puede contraponer la luz. Es el momento de una nueva visión, de forjar en la esperanza, de promulgar, de propagar la comunión. Si hay un futuro abierto, hay esperanza cierta. Hemos visto desde los primeros tiempos de la predicación evangélica, la iglesia recorre en comunidad sin descartar a nadie, sumando fuerzas, viviendo en simplicidad y peregrinos como el mismo Cristo. Miremonos a los ojos y descubramos que anida el corazón de cada uno de los que formamos esta querida iglesia de Cúmana. Trabajemos juntos porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos entendernos solos. Unidos, solamente unidos, haremos la iglesia, forjaremos la comunidad. Por separado, viviremos en la idolatría y en la esclavitud. No existe otro camino. Ejercitémonos en el diálogo, en la acogida, en la ternura, en el perdón. Si no es así, destruiremos la iglesia. Cristo nos llama a vivir como hermanos. Cristo nos llama a evangelizar y solamente podremos evangelizar si vivimos en comunión como hermanos que nos amamos y nos respetamos a pesar de nuestras diferencias. Por eso, mis queridos hermanos sacerdotes, mis queridos fieles todos en el Señor, mis queridos diáconos permanentes, les pido de todo corazón que en este ministerio que Dios me ha conferido, trabajemos en comunión, trabajemos unidos, ayudándonos mutuamente, respetándonos, dialogando para buscar la mejor manera de instaurar el reino de Cristo en esta tierra de gracia que es la arquidiócesis de Comaná. Trabajemos juntos para hacer que nuestra arquidiócesis sea una arquidiócesis donde Cristo sea el centro de nuestras vidas donde nosotros vivamos como hermanos. Amén.